Disfrutar del asunto de la Semana Santa. Cientos de personas se han trasladado a la playa de Boca Chica, una de las más cercanas a la ciudad de Santo Domingo. Cientos de personas se han trasladado a la playa de Boca Chica, y se han trasladado a la playa de Boca Chica. De la playa de Boca Chica, Bajo un fuerte sol de verano, la gente disfruta de las aguas del mar Caribe. ¡Suscríbete al canal!